¡Buenas, buenas! Y será linda jornada hoy en este maravilloso escenario que es el Estadio Santiago Bernabéu, una de esas grandes catedrales del fútbol europeo. Marito Quepe es el orgullo siempre de compartir la cabina con una leyenda como él, Fernando Palomo es un día de jolgorio y hay fiestas por todos lados tenemos que festejar la llegada del año nuevo el equipo del fútbol club barcelona contra el real madrid yo no sé vos Fernando pero yo tengo un sueño terrible esperar el año nuevo y ojalá los muchos que que voy a jugar hoy no les pase lo que a mí me tenga el sueño del partido segundo en pantalla señoras y señores tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del barcelona ojalá el partido nos de lo que esta formación promete la posibilidad de jugar muchísimo por los costados abrir los espacios que adentro será difícil encontrar Creo que es fácil definir que lo que este equipo va a querer es ir a apurar al rival ahí arriba ir a apretarlo defenderlo de una manera en la que tengan muy complicado de sacar limpio el balón que los obligue o a asumir riesgos o a levantar la bocha ¿Hubo alguna vez Mario en el interés del Madrid por llevarte a su club? Eso me contaron, después del final del 78 se escucharon algunos rumores pero no me dejaban salir del balón Da comienzo el partido en el estadio Santiago Bernabéu, nos ponemos las pilas Ese es Griezmann, algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron Cruz, la pelota de Casemiro, ese es Modric, la maneja Casemiro Ya está bien parado para mandar un pase cruzado Se lamentan los jugadores, ya la reventaron Busquets Va la intriga de Sergio Busquets Pinsima No hombre jefe, dedícate a jugar básquet mejor Impresionante el duelo individual que nos espera, Messi frente a Benzema, ¿qué te gusta de ellos? Y bueno, mirá, Fernando Luena, te puedo decir que Messi es aquel jugador que todos quieren estar al lado de él Siempre sabe qué hacer con la pelota Y por otro lado, Benzema es un lujo verlo, principalmente si tiene su... Cerca Se descuidó, se descuidó y lo agarraron en posición adelantada Eso por querer llegar primero, si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada Yo te digo, lo veo, Marito, y me parece habilitado, ¿eh? Mirá, por muy poquito, ¿eh? Yo creo que ese pie del defensa hasta lo está habilitando Es el Modric Cortando bien el juego, estaba Jordi Alba justo Con la pelota Sergio Busquets Hace bien la defensa frustrando el ataque Ahí se viene, no lo va a tener Tiene ganas de tiro en el centro ¡Nos Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nos Messi! ¡Ahí donde el recurso es infinito! ¡Messi sacó una bonita y termina en gol! Es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito semilla. ¿Qué podemos esperar de esa distancia de Messi? Seguramente que tenía que ir al arco. Y es que seguimos con el partido 1-0. Marca el Barcelona con el 10, Leo Messi. Era falta pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Cross. Y sigue Quintana, está a punto de anotar bien en el mano a mano. Está adelantado, ha dejado pasar una gran ocasión. Y la verdad la desesperación hizo que cometiera esta gran equivocación. La verdad que cuesta creer es que vive en posición fuera de juego. Parate. Mirá donde está parado los contrarios. Modric. Alcanzar esa pelota esta jugada puede terminar en gol. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Qué bien el juez de línea. Estuvo muy atento, lo vio y lo cobró. Se perdió una gran oportunidad. Griezmann. No hacen otra cosa que esperar al contrario. Invitándola a que les ataquen. Solo defienden. Frenkie de Jong. Espectacular robo de pelota de Varane. Luka Modric. Le acaban de sacar la pelota. Le acaban de sacar la pelota. Siga, sigue, dice el árbitro. Está bien con el librito en la mano. La tiene Karim. Defiende bien para recuperarla. El árbitro que dice que la pelota se va por la banda será para los merengués. La pelota de Casemiro. Luquita Modric. Casi estaba el empate matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco. Casi logra el empate. Cruz. Lateral. Con la pelota Sergio Busquets. Toni Kroos. Fiesta que regalaste Karim, ¿me entiendas? Ha conseguido muy bien ese balón. La pelota de Casemiro. Balón para Casemiro. Se acerca el final de la primera parte y este equipo pierde por una diferencia mínima. La verdad que sorprende que los merengues no sean los que vayan por delante del marcador. Porque realmente han tenido muchas oportunidades. Pero así todo, no estoy tan preocupado porque queda tiempo por delante y pueden revertir el resultado. Busquets. Ahí está Griezmann. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Y llegaron a apurar este jugador. La pelota de Casemiro. Es en Modric. Balón para Karim Benzema. Señores, el Barcelona. Custinho que recibe. Vaya balón que le mandaron ahora. Custinho. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Del Barcelona! Ahí va de vuelta ese pase elevado sobre la defensa. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. ¡Gol! 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 Y por ahora el Marcador estamos asilos. ¡Marca el Barcelona! ¡Con el petar de Filippo Coutinho! Díganle a mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella. La pelota de Casemiro Lucas Vásquez, Modric, balón para Casemiro Vámonos a la primera parte, a descansar nomás El partido está 2 a 0 Se le mide muchas veces por los goles que convierte Y cuando no los hace, suele jugar bien Hoy no ha tenido nada Karim Benzema como para rescatar su partido Es un jugador que no ha estado cómodo Hoy lo han marcado perfectamente Ha tenido sus ocasiones pero no la ha aprovechado Da comienzo el partido en el Estadio Santiago Bernabéu Nos ponemos las pilas No hombre jefe, dedícate a jugar más que mejor Gol ¡Golos a los nuevos besos! Luquita, Modric Casi estaba el empate matador Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco Casi Coutinho que recibe, vaya balón que le mandaron ahora Coutinho ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Del Barça! ¿Habrá remontada del Real Madrid? Ya lo veremos en esta segunda mitad que comienza Es en Modric El jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño Antoine Griezmann Balón de Piqué Coutinho Ha ganado posesión de la bocha en la banda con un buen gesto técnico El error de Benzema entregando el balón La pelota de Casemiro Interceptando el pase Balón que ha regalado Messi Cruz Balón para Karim Benzema Así es como el Madrid le regala la pelota No parecía para tanto El árbitro dejó seguir ¿Quiere pegarle? No, no, no Para hacerle daño a Coutinho necesitan pegarle bien primero Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores A ver aquí, ataquen, vengan, vengan Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno ¡Gol! Griezmann ¡Qué placer es ver definiciones de este jugador! Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano para el defensor Ahora, yo no sé si estaba bien parado Pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el área La diferencia es más amplia todavía 3 a 0 Es un artista con la pelota Es un artista con la pelota Lucas Vázquez La maneja Casemiro Mueven la pelota con mucha tranquilidad Le va a perdonar la tarjeta Mario Solo una advertencia Advertencia y mucha suerte Hombre de refresco el Barcelona Sale de la cancha Con el gran peludo Frankie de Jong Le sustituirá Con el 8 Pianic ¡Qué buena madera! Lateral De que puede mandar el centro Puede, pero Karim Benzema con el mal pase Buscando salida desde su terreno y bajo presión Oportuno en el corte del balón Ojo con Karim Benzema Tiene la bocha y se aventura Atento que ahí nomás cae la pelota Se les acaba de escapar una posibilidad Sancredirco Seis puntos individuales para rescatar Seguramente este será uno de ellos Ahora lo reemplazan Pero ha sido de lo mejor que ha visto este equipo Peligrosa zona para ir a perder la pelota Por eso que lo están apurando ahí Acá lo que dice el árbitro es que hay tiro libre para el Barça Quieren saber quién está ganando el partido Nada más un vistazo a la grada Si estos hinchos del Barça están Delirando Se han vuelto locos Realmente lo necesitaban Necesitaban un partido como este Para volver a creer en sus propios jugadores Busquets Si fuera repartidor de pizza Las llevaría todas antes de los 15 minutos Muy bien al piso Griezmann Esa pelota ha salido en lateral Lucas Vázquez Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Atento que se viene Hazard en campo rival Avanza por el lateral Le pegaste horrible papá Qué feo le diste a esa pelota Espantoso Cambio en el Madrid Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado Sale el partido Con el 14 Casemiro Entrará en el terreno de juego Con el 21 Odega Benzema que la tiene Lucas Vázquez Y se abrió para cruzarla Y la pelota ¿A quién le queda? Avísenle a mamá Que esto en 9 minutos se termina El Barça pierde la pelota Asensio quiere ir por el balón A ver qué hace con la pelota Preciso el balón atrás Disparo muy fuerte Que se va muy desviado Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte Como para asegurar el gol Pero fue todo al revés Ahí la tiene Griezmann Busquets y la pelota Esa pelota que pasa apenas por detrás Pero podría sorprender al Arquiro Ahí se precipita Y queda atascado En el fuera de juego Ahí está la bandera levantada María Y fuera de juego Uy, uy, uy Esto hay que verlo un par de veces Me parece que estaba justo en la raya Un partido que está a punto De llegar a su final Pero que hace rato se terminó Se entiende, ¿no? Luka Modric Ojo con este pase Y ahora Lucas Vázquez Hasta acá ha llegado la cosa Para el rival La defensa se quedó congelada Con esa bocha Que se va demasiado larga Aplauso igual Habrá tres minutos de tiempo agregado Ahí se viene La va a tener Bien, Gerard Piqué A lo suyo Robando Un pase elegante Con clase Grompossi Puede ser Corto Ramos Termina el partido Y son tres puntos A la bolsa del Barça Señores Me parece que hay que felicitar A este equipo Primeramente por el triunfo Que lleva tres puntos De esta cancha Es importantísimo Pero lo han superado Al rival En todo sentido Y me parece Que la diferencia De goles Es la perfecta Bueno Marito Te lo voy a poner Bastante complicada ¿Qué te ha parecido El partido de Messi? Bueno, sí Tiene que estar contento Ha hecho un gol El equipo ganó Vamos a protegerlo ¡Vamos a protegerlo! ¡Vamos a protegerlo! ¡Vamos a protegerlo! ¡Lukita Madrid! ¡Casi estaba el empate Matador! Y de sorpresa Le pegó de larga distancia Y pasó muy cerquita Del arco Casi Custinho que recibe Vaya balón Que le mandaron Ahora ¡Custinho! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver si mete un servicio Lleno de veneno! ¡Gol! ¡Vuelve el principito! ¡Avanza por el lateral! ¡Le pegaste horrible papá! ¡Qué feo le diste a ese pelote! ¡Espantoso! Disparo muy fuerte Que se va muy desviado Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte Como para asegurar el gol ¡Si! ¡Suscríbete al canal!